Hola que tal amigos como está mi nombre es Gerardo Hernández sean bienvenidos a la alta definición este video está grabado a 4k en su totalidad así que en los ajustes de youtube muévele a que lo reproduzca a 4k para que no pierdas detalle de todo lo que aconteció en este 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe fiesta aquí en Metro Canejo y te dejo la preguinación de mediodía para que veas lo que aconteció vamos a ver pues esta preguinación vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!